bienvenidos a magicocina gracias por estar en un nuevo vídeo hoy vamos a preparar esta rica calabacita otoñal muy fácil de elaborar lo primero que vamos a necesitar es una cucharadita de chile chipotle la vamos a triturar bien con la cucharita y quitarle la cascarita del chile ya una vez que está bien triturada en un bol vamos a colocar un trozo de queso de 8 onzas queso crema y vamos a colocarle también la cucharadita de chipotle una pizca de sal y aproximadamente una cucharadita y media de miel de la que tengas en casa puede ser de oveja o la que tengas en casa y vamos a mezclar todo esto perfectamente bien la verdad esto queda riquísimo y como pueden ver es sumamente fácil de elaborar aquí en casa a todos les fascina la calabacita la verdad es que queda riquísima si tienes invitados tienes visitas en esta temporada te recomiendo prepararla la verdad es que queda riquísima para ponerlo en la mesa y estar con tus galletitas picando por ahí bueno por aquí ya tenemos bien mezclada consolidamos todo vamos a poner este plástico y vamos a agregar la mezcla ahí haciendo algo así como la bolita para que te quede la forma de la calabacita le vamos a dar forma dependiendo la figura que le quieras dar a tu calabacita bueno por aquí la vamos a atar con el mismo plástico y vamos a usar hilo si tienes hilo más grueso que el mío sería perfecto yo no tenía otro así que bueno por aquí le vamos a estar dando la forma de calabacita no te saltes este paso porque es lo que hace que se mire como las calabacitas y bueno por aquí vamos a atar perfectamente bien el hilo y lo vamos a llevar a refrigerar por aproximadamente 30 minutos en el congelador mientras tanto vamos a triturar nuestros chatos también puedes usar doritos yo tenía chatos y se me hace el color perfecto otra forma de triturar puedes hacerlo así como lo estoy haciendo aquí en la bolsa las dos formas son fáciles de realizar para triturar nuestros chatos o doritos bueno por aquí ya retiramos después de 30 minutos nuestro quesito bueno nuestra calabacita y la vamos a pasar la vamos a empanizar con el cheto ahí que quede bien cubierto todo le vamos a dar vueltecita que se le pegue muy bien el cheto molidito una vez lista la vamos a colocar en este platito que yo preparé con semillas y galletas ritz y le voy a colocar el palo de este pimiento rojo le vamos a colocar a nuestra calabacita para que le dé mejor vista y así es como queda en verdad es que queda riquísima muy fácil de elaborar y bueno a los niños les va a fascinar si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas le des like a este vídeo compártelo si te gustó y nos vemos hasta la próxima chao bendiciones y claro no me puedo ir sin antes probar esta rica calabacita la verdad es lo máximo quedó de él y de él y buen provechito ahora sí me despido chao bendiciones